Los planes sociales son una manera de ayudar en la emergencia a los miles de hermanas y hermanos nuestros que están en situación fuera del sistema. Y cuando existe un proyecto como este, que pretende tender un puente para que estas personas, mujeres y hombres, que son miles en lo largo y en lo ancho de toda la Argentina, tengan la posibilidad de insertarse a un trabajo que recupere la dignidad del trabajador, para nosotros eso es perfectamente apoyable y creo que es un objetivo que tenemos que perseguir en el Congreso de la Nación. Así que yo apoyo el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados y ojalá lo podamos tratar prontamente y en las próximas sesiones de la Cámara para que se haga ley. Esto va a requerir de un montón de cosas, para allá de la tipificación, digamos, de la microempresa, la mediana empresa, tramo uno, tramo dos. Bueno, toda la tipificación en cantidad de trabajadores, pero en cantidad de trabajadores y cantidad de beneficios. Lo que pretende es que no es solamente una recuperación del salario, sino que se entienda que el trabajo formalizado también dignifica.